A continuación, presentamos un reportaje acerca de la violencia intrafamiliar en Arcatado. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un lugar si hay una actitud violenta repetitiva. Además, es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil y la violencia hacia el adulto mayor. En este último tipo de maltrato, el más común es de parte de los hombres hacia las mujeres. Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son físicos, psicológicos y sexuales. Físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra persona. Psicológicos, si existe el intento de causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto. Sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima. Causas de la violencia intrafamiliar Nivel socioeconómico La violencia intrafamiliar puede ocurrir en una familia que esté situada en cualquier nivel socioeconómico. Sin embargo, en la mayoría de algunos estudios mencionan siempre que es evidente la violencia intrafamiliar en la población socioeconómica más débil. Estado civil Una situación familiar inestable favorece el fenómeno de la violencia. Toxicomanía La existencia de adicción como el alcoholismo o drogadicción en algún miembro de la familia es común donde hay violencia. Número de hijos por familia Es posible que en las familias en donde exista un gran número de hijos sufra de violencia. Pues la carga económica puede incrementar el estado de tensión en el adulto y por lo tanto favorece el desarrollo de la violencia. Consecuencias de la violencia intrafamiliar Nivel personal Baja autoestima Confusión en pensamientos y sentimientos Trastornos psiquiátricos Miedos y angustias Dependencia Intentos de suicidio Nivel familiar Los niños y adolescentes comienzan a presentar trastornos de conducta, salud y aprendizaje. La violencia intrafamiliar Es una de las causas principales de la existencia de niños de la calle y la prostitución. Nivel social Pérdida de las amistades por el aislamiento e inseguridad. Me encuentro en la puerta de la policía en la ciudad civil de Alcatá. ¿Para cuál es su tarea de la gente en la gente? ¿Estamos con el sistema familiar en Alcatá? Sí, se está dando. En el casco urbano no se tiene incidencia, pero se tiene más incidencia en lo que es la zona rural. La zona rural se lleva más por la falta de estudio de algunas personas y el licor es uno de los factores más importantes que está llevando a la gente que es este tipo de violencia. Es un tipo de factores sociales. Entre los factores económicos pues la falta de apoyo entre los familiares y hay otra cosa también que está incrementando que es la marihuana, que es lo que la gente está consumiendo más. Entonces, ¿qué era seguro? Eso lo está llevando a que haya más violencia. Se lleva una estadística de entre cada mes de 5 a 10 denuncias. Entonces, se ha incrementado en comparación con años en el medio. El Instituto Nacional de Tratado en la cual entrevistaré a una alumna que ha sido víctima de la violencia intrafamiliar y la cual lo brindará su testimonio anónimamente de su familia del matratado. El Instituto Nacional de Tratado en la que es mi papá. El Instituto Nacional de Tratado en la que es mi papá. El Instituto Nacional de Tratado en la que es mi papá. El Instituto Nacional de Tratado en la que es mi papá. Porque en los momentos que él nos maltrataba el trabajo bajo el que es el pecho de la alcohol. Bueno, psicológico porque nos decía palabras que nos hacían sentir humillantes como que no fuéramos personas. Y físico porque todo el tiempo que nos obedecíamos siempre nos amenazaba que nos iba a golpear. Primeramente nos anunciamos pero a los tres días estaba de nuevo. A los días siguientes volvió a llegar moracho. Me discutieron, mi papá y mi mamá. Y él se fue a trabajar. Y en ese lapso nosotros buscamos cosas de vivir. Desde ese entonces nosotros ya no volvimos a vivir con él. Entonces ya jamás volvimos a estar con él ni los bebemos. Recomendaciones para evitar la violencia intrafamiliar. Debe existir comunicación entre los cónyuges, de padres e hijos y viceversa. Debe haber comprensión en la familia. Evitar adicciones para el bien de la familia. Y buscar a Dios independientemente de la denominación religiosa. Se cortó para noticias y nada.